Esto era ya un deseo de hace varios años que veníamos gestionando y bueno, se dio la oportunidad este año gracias a la preocupación del gobernador que dio un impulso y un aceleramiento a este pedido que tenía ya varios años. Y bueno, ahí ya hemos logrado el playón, hemos logrado que se ilumine y hemos conseguido la pica porque la que teníamos ya era obsoleta. Eso es lo que tenemos que destacar, la gran preocupación que tiene el señor gobernador por el apoyo hacia la educación. Eso es importante. Estas escuelas son con modalidades caras, pero el esfuerzo es importante porque se logra muchísimo beneficio. Rector, coménteme un poco de qué se tratan estas obras que se van a iniciar entonces en la escuela. La obra que se va a iniciar es la iluminación del playón deportivo. Eso también es importante porque nosotros tenemos una escuela con albergue. Los chicos necesitan una actividad hasta cierta hora de la noche. Y eso no teníamos. Entonces con esto vamos a lograr que tenga un esparcimiento más el joven. Bueno, y también la disposición del gobierno recién anunciado por el gobernador para la presentación de próximos proyectos para desarrollar en la escuela. Sí, lo vamos a presentar. Eso es importante. Tenemos las puertas abiertas para el gobernador. Tenemos un proyecto lechero que lo vamos a llevar, queremos llevar adelante para el año que viene. Y bueno, está. Necesitamos la parte de ese apoyo. No es mucho tampoco lo que pedimos, los importes no son grandes. Tenemos planes nacionales que vienen y que nos están ayudando muchísimo. Bueno, todo eso ayuda a la educación técnica.